El Su-57 es un avanzado avión de combate de quinta generación desarrollado por Rusia. Diseñado para ser un caza furtivo y polivalente, este avión ha sido desarrollado para operar en todo tipo de condiciones y llevar a cabo misiones de combate tanto en el aire como en tierra. Con su diseño aerodinámico avanzado y tecnología furtiva, el Su-57 es capaz de evadir radares enemigos y volar a altas velocidades supersónicas. Además, cuenta con sistemas de armas de última generación, incluyendo misiles aire-aire y aire-tierra, así como un cañón interno. El avión Su-57 está propulsado por dos motores de alta potencia que le permiten alcanzar velocidades Mach 2. Además, su cabina de mando está equipada con la más moderna tecnología de aviónica y sistemas de control de vuelo, lo que proporciona al piloto una gran ventaja en combate. En resumen, el Su-57 es una combinación perfecta de potencia, velocidad y sigilo, lo que lo convierte en uno de los aviones de combate más avanzados del mundo y una poderosa herramienta para las Fuerzas Armadas Rusas.